Hola de todos, quiero decirle gracias a Dani y a Kiko por la gran invitación a 105.1 FM la radio que suena más dura aquí en Montreal y que todos los géneros tienen que venir aquí a hacer sus promociones bueno, antes que todo la canción que estamos promocionando ahorita es Bella Donna es una canción hip hop que se juega bien en los clubes, hace que las ladies y las mujeres se jueguen muy bien y que los hombres se interpretan y se conocen en esa manera, entonces estamos dando lo duro y como dice Don Kiko, echando la energía positiva a lo máximo exactamente, estamos trabajando muy fuerte para sacar la música aquí en Montreal para la comunidad latina y todo el tiempo estamos en movimiento para sacar cosas buenas y eso es lo que queremos hacer ir al máximo, sacar todo el tiempo lo mejor exactamente, con música positiva e inspirar a los nuevos géneros que no hay que dejar y la música es algo que viene del corazón y cuando alguien lo tiene, tienes que empujar lo más duro posible perfecto, muchachos, vienen a presentarnos un tema exactamente seguro, ese tema que está sonando es el más reciente de ustedes es un trabajo que yo tuve la oportunidad de escucharlo y yo les exhorto verdaderamente que sigan trabajando fuerte porque ustedes son talentos, son un futuro y el presente de nosotros, nuestra comunidad muchas gracias exactamente, entonces ahora con ustedes en 105.1 FM, Beladona yeah Beladona, vamos a escuchar este tema de nuestros hermanos acá en la 105.1 FM ¿con quién? con Escobar y FUY CHIVO NOW YOU KNOW AH 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 ¡Gracias!